¿Buscas cómo mejorar en VR clasificatoria? ¿O estás intentando cómo mejorar en VR clasificatoria? En Free Fire, si es así, déjame decirte que has llegado al video indicado Porque en este video te enseñaré trucos, consejos para mejorar en VR clasificatoria ¿Hasta has probado trucos y nada te ha funcionado? Si es así, quédate a ver este video ya que el día de hoy te enseñaré los mejores trucos que tienes que hacer para mejorar en Free Fire Y sobre todo para que puedas solucionar tu problema Así que si quieres ver cuáles son estos trucos, mira este video completo para que puedas mejorar en VR clasificatoria Y el método te pueda funcionar correctamente Así una vez dicho esto, comencemos ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Dark y sean bienvenidos a este video donde les enseñaré 5 errores más comunes que cometes al momento de jugar VR clasificatoria en Free Fire Así que bueno gente, quédate a ver este video completo para que sepas cuáles son los errores más comunes que cometemos al momento de jugar Así que bueno gente, sin más que decir, vamos a comenzar con este video Error número 1 Quedarte quieto al momento de disparar Esta es una opción o básicamente disparar en campo abierto Esto quiere decir que la verdad cuando ustedes disparen Cuando no tengan alguna cobertura muy cerca No disparen porque cuando ustedes disparan se van a quedar quietos Y la verdad es muy fácil que le suban la mira o le metan un disparo hacia la cabeza Así que bueno, un error que casi todos los jugadores cometemos Y hasta yo a veces lo cometo Así que la verdad yo les sugiero que vayan a siempre pongan una pared Disparan y pongan una pared porque si ustedes se quedan quietos Durante mucho tiempo disparando siempre les van a levantar la mira fácilmente Porque la verdad a veces hay mucha gente muy buena Que la verdad yo les sugiero que sepan utilizarlo Y sobre todo tengan una cobertura muy segura Ya sea un árbol, una estructura, una casa, dependiendo Eso es un error que todos cometemos Pero para solucionarlo siempre disparen cuando tengan alguna cobertura cerca Así que bueno gente, vamos con el siguiente video Error número 2 En este error es no saber utilizar los audífonos Quiere decir que cuando no utilizas audífonos y solo juegas a lo loco Es mejor utilizar los audífonos Ya que es un requisito para poder escuchar los pasos de nuestros amigos Y sobre todo poder escuchar más claro el juego Para que cuando nosotros estemos en combate Sepamos donde nos están disparando Y sobre todo de donde viene el enemigo Y así poder sorprenderlo correctamente La verdad yo les sugiero que aprendan a utilizar audífonos Y jugar con ellos para que se vayan acostumbrando Así que la verdad yo les sugiero de esa manera Y sobre todo la verdad corrijan ese error De aprender a usar audífonos al momento de jugar Así que bueno gente, vamos con el siguiente error número 3 El error número 3 es disparar y quedarse en el mismo lugar Yo les sugiero que la verdad no hagan esto Porque la verdad es muy fácil de tumbarse Porque la verdad cuando ustedes disparan la primera bala Siempre van a revelar su posición Y sobre todo en el mapa les va a aparecer donde están ustedes Y sobre todo la verdad no queremos eso Así que para evitar este error Siempre disparen, pongan una pared o ponganse atrás de una estructura Y siempre avancen hacia la derecha o hacia la izquierda Dependiendo, siempre vayan cambiando su ubicación cada vez que disparen Para que así sepan si hay enemigos al alrededor O enemigos muy cerca de ustedes Porque la verdad cuando ustedes disparan A veces siempre va a haber un carroñero que les llegue de la espalda Y no lo saben porque ustedes ya dispararon Y no sabían que había gente hacia atrás Así que la verdad yo les sugiero que hagan eso Para que así siempre que estén cambiando Y sobre todo siempre estén viendo el mapa para todos lados Y así no tengan ningún problema Así que bueno gente vamos con el siguiente error Número 4 En este error va a consistir en que vamos a no disparar en campo abierto O en el primer error que les mostré Les dije que no disparen y se queden parados Y este es casi lo mismo Ya que cuando ustedes disparan en campo abierto Y no tengan ninguna cobertura Van a estar más posibles de que les tumben Ya que a veces les desgasta las paredes O básicamente ya saben Tienen una habilidad muy buena Y sobre todo pues les pueden tumbar fácilmente Y la verdad siempre no vas a saber Que armas tiene el enemigo Y puede ser que tenga una M60 Un Scar o una M14 al 3 Y les va a tumbar fácilmente las paredes Y si se quedan sin paredes Van a ser vulnerables a que los tumben fácilmente Y verdad yo les sugiero que siempre Al momento de disparar busquen una estructura sólida Ya sea un árbol, una estructura de un muro O atrás de la antena, atrás de una casa O dentro de una casa Para que así siempre tengan una estructura muy sólida Y no puedan tumbarlos fácilmente Así que sean un poquito más inteligentes Al momento de disparar Así que bueno gente Vamos con el siguiente Error número 5 En este error consiste en no disparar O pelear fuera de zona Este es un error que casi cometemos Que casi todos los cometemos Y la verdad nos creen Ya que este es un error que casi todos cometemos Ya que la verdad nos parece Nos sentimos muy insanos Y sobre todo al momento de disparar fuera de zona Pensamos que le vamos a ganar Y sobre todo si la persona ya llegó más rápido que nosotros a zona Puede ser que ahora esa persona Nos esté eliminando a nosotros Por nosotros dispararle de hacia atrás Ya que la verdad Esa es muy mala decisión Pelear fuera de zona Porque la verdad te perjudicas a ti mismo Porque no te vas a estar curando Y sobre todo vas a estar perdiendo vida Al momento si te dispara Así que la verdad Evita disparar Y sobre todo enfrentarte En fuera de zona Y sobre todo siempre espera A gente que va entrando a zona Porque así puedes Arribar y sobre todo Ganar esos combates Así que primero Prioriza llegar a zona Antes de disparar Y sobre todo Recuerda Sé más inteligente Que tus enemigos Y bueno gente Esas fueron las 5 errores De este video Y sin más que decir Espero que les guste este video No olvides Compartir este video Dejar tu like Y sobre todo Suscribirte Y sin más que decir Comenta en este video Si te gustaría Que yo te salude En el siguiente Así que bueno Yo me despido Yo soy Dark Y nos vemos En un próximo video Y bueno gente Ya estamos en la parte de saludos Yo les mando un saludito A todos los que comentaron En el anterior video Y sobre todo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que han dado Durante estos últimos videos Y bueno gente Si les gustaría Que yo traiga Más consejos sobre esto Errores que no debes cometer Llegamos a 50 likes En este video Para que así Yo traiga un nuevo video Pero también estaré Trayendo consejos muy pro Para mejorar En VR clasificatoria Y sobre todo La verdad Espero que les guste Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video Recuerden Que hacemos stream Todos los días En mi canal de Twitch Sígueme ahí Nos vemos Hasta la próxima Chao chao ¿Qué onda gente sucia? Yo soy Dark Y sean bienvenidos A este canal Chau Gracias.